Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Guadalajara Media, a un programa que nace hoy, este jueves, nace Guadalajara Opina, un programa de tertulias, de mesas redondas, donde la gente de Guadalajara va a opinar sobre los temas que les importan, que les ocupan, y hoy vamos a empezar con un tema de indudable interés en la provincia de Guadalajara, y más teniendo en cuenta que dentro de unos pocos días vamos a asistir a la Feria Pícola de Pastrana, vamos a hablar de miel, de ese producto que es casi oro, por el color y por lo que significa para esta provincia, y vamos a hacerlo con expertos, con profesionales, y nos acompañan María Dolores Moreno Romero, que es veterinaria de apicultura, señora Moreno, muy buenas tardes, y bienvenida a este primer programa de Guadalajara Opina. Encantada de formar parte de este grupo. También nos acompaña José Antonio Bonilla Vallejo, apicultor de Ledanca, bienvenido José Antonio. Muy bien, muchas gracias. Y hablaremos de muchos temas que seguro que os interesan. Seguro que sí. Y también nos acompaña Ángel Marco Torrubia, que es apicultor de Molina de Aragón, y además es el presidente de la Asociación de Apicultores de la provincia de Guadalajara. Señor Marco, muy buenas tardes, y bienvenido igual que a sus compañeros. Buenas tardes, Guillermo. Vamos a hablar de miel, vamos a hablar de ese producto tan importante y tan significativo en esta provincia. Pero vamos a empezar por un tema, por curiosidad. ¿Cuál es el consumo medio de miel por habitante? ¿En España o en la provincia de Guadalajara? Pues creo que andamos entre los 800 y los 900 gramos por cabeza, más o menos. No es mucha la cantidad de miel que se consume en este país. Yo creo que es por la falta de publicidad institucional que no hay, que debería existir más, igual que otros productos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Podéis participar todos para aumentar ese consumo? Porque evidentemente parece muy pequeño, ¿no? Menos de un kilo al año. Sí, en Europa es mayor. Estamos hablando casi de un kilo y medio en Europa. Y yo creo que también es un poco de culpa de los propios apicultores, que no hemos sabido enseñar o educar a los consumidores. Nos falta enseñar cómo va a pasar con otros sectores, como el vino, más catas, para que conozcan la miel, sepan diferenciarla y apreciarla. Aunque conocemos todos el valor, pero nos hace un esfuerzo entre todos. ¿Y creéis que se consume tampoco por ignorancia más que por el valor que tiene el producto? Yo creo que sí. Que no sabemos que, o algunos consumidores, o potencial consumidores, no saben que la miel no solamente es un edulcorante. Además, aporta otro tipo de nutrientes que pueden ser muy interesantes para la salud. O sea, que lo que hay que hacer es un trabajo de enseñanza, de explicar qué es el producto y cómo lo podemos hacer. Desde el punto de vista de los profesionales, ¿cómo se puede hacer esto? Pues mira, podrías empezar con el tema de los colegios, por ejemplo, empezando desde la base, acostumbrando a los niños a que conocieran el producto, las propiedades, las cualidades. Entonces, cuáles son las labores que desarrollan las abejas, que no solamente es la miel, que es la polinización y la obtención de otros productos. Entonces, que vean todas las propiedades y cualidades que tenemos a nuestro alrededor, gracias a ellas. Sí, y luego también, pues como ha dicho antes Antonio, que la administración hiciera un encampié también en eso. Igual que se han llevado a colegios otras enseñanzas de vial, etcétera, pues llevar allí a los colegios para que sirven las abejas, los productos que dan, y enseñar y educar un poco a los niños, que al final es el futuro consumidor, que es la miel y los beneficios que tiene. ¿Cuáles son las cualidades principales de la miel? Principalmente, bueno, son azúcares lo que estamos consumiendo cuando tomamos miel, igual pequeñas cantidades de pólenes, pero hay además añades vitaminas y otras sustancias que pueden ayudar a tu cuerpo. Cuando la miel se consume, sobre todo sin procesos de pasteurización, entonces, bueno, la miel no solamente es un edulcorante, se puede utilizar además en cosmética, en un montón de cosas se puede utilizar la miel. Una curiosidad, la miel, la imagen que tiene la gente es que es dulce, sobre todo la milflores, que es la variedad, posiblemente la más dulce de todas, pero hay muchas mieles, pero ese dulzor, ¿se identifica con exceso de calorías o con cosas estas o no es así? No, no es así. Esa es la mala imagen que tenemos, ¿no? Sí, a ver. La miel es una súper concentración de azúcares, o sea, son azúcares concentrados, pero además aportan otras cosas. Es verdad que no es bueno tomar azúcares en grandes cantidades, pero tomar un par de cucharadas diarias o algo más, o algo malo, o sea, eso no es malo para el organismo, y además aportan antioxidantes y otras sustancias que pueden ser beneficiosas. No todas las mieles son dulces, también es verdad, dependiendo del origen floral, hay mieles que tienen otros sabores. Sí, me refería que es un poco la imagen que tiene el ciudadano normal, el que no es consumidor habitual, ¿no? Claro, es decir, solo aquí en la admiración de origen tienes tres tipos de miel. Si tú comers una miel de romero, a lo mejor te es más dulce, pero una miel de espliego, al paladar, es una miel que te da mucho más sabor, te da mucho más aroma, es totalmente diferente. Solo con eso ya lo tienes ahí. No todas las mieles que hay en España, igual a la provincia de Guajara, cambian mucho. De la zona de Molina Lagona a la zona de la Alcarria, una miel de tomillo es totalmente diferente de color, de sabor, aroma, es decir, que cambia muchísimo. O sea, ¿el consumidor sabe elegir entre las variedades de mieles que hay? Yo creo que no, solamente los consumidores que llevan mucho tiempo comiendo miel, y aquí es verdad que en Guadalajara hay mucha tradición, la gente sí sabe, o yo creo que muchos consumidores sí saben degustar la miel, pero hay otras zonas que no, pues creen que simplemente es un bote de color naranja con una sustancia azucarada, que, bueno, dulce y que en muchas ocasiones se utiliza cuando uno tiene un resfriado. Pero, sin embargo, se puede utilizar no solamente en esas situaciones, pues también para edulcorar un café, una infusión, para cocinar, en bollería, en muchos marinajes. De hecho, se pueden utilizar distintas variedades según el origen floral, pueden marinar mejor con un tipo de alimento u otro. La verdad que es un producto que se puede usar, tiene un montón de utilidades. Se utiliza incluso para curar heridas, como un cicatrizante. Sí, en la antigüedad, hace cientos, bueno, miles de años. Hay un documental que está muy bien, que es un hospital francés, y entonces hablan de, creo que es un alpinista que sufrió la amputación de los dedos, y le estuvieron curando con miel. O sea, no es una miel especial, es la miel que tú y yo consumimos, pero que se utilizó. O sea, que tiene muchas más propiedades de lo que realmente algunos pensamos. Y eso sería bueno también que la gente lo supiera. Yo leí una vez, no sé si es verdad, corregidme si me equivoco, que en el antiguo Egipto, estamos hablando de miles de años, la utilizaban la miel para cerrar las heridas y que no se infetaran. Claro, porque cambia la presión de oxígeno y no crecen las bacterias. Crea un ambiente que no pueden crecer cualquier tipo de bacterias. No vamos a comprar miel para eso, a estas alturas, pero vamos. No, pero sí se puede utilizar. De hecho, hay pómadas, hay cremas que ya llevan incorporada la miel. Vale, hablamos del etiquetado. El caballo de Troya. ¿Es correcto? ¿Qué demandáis? ¿Qué queréis que le falta? ¿En qué se equivoca? ¿En qué se equivoca? Mira, deberíamos saber primero, yo creo que es el origen geográfico de la miel. Que yo pueda decidir si compro una miel o compro otra. Bien sea de Cantabria, de Guadalajara, de donde sea. Pero yo quiero saber si mi miel es nacional o es de fuera de España. O sea, un origen de España clarísimo debería estar ahí. Y si hay una miel que está mezclada, que me diga que el 25% es este país, el 30% de aquí, que yo luego pueda decidir qué miel compro. Que yo decida. No que me digan que todo es miel española y esté mezclada o no. O sea, tenemos muy buena miel, de muy buenas calidades y muy buenos profesionales. Pero sí que me gustaría que a mí personalmente que el etiquetado sea claro y que el consumidor pueda decidir qué es lo que quiere tomar. Más demandas en el etiquetado o más quejas contra él. No, a ver, sí, más o menos es lo que ha dicho José Antonio. Es decir, lo que queremos es el porcentaje, lo que está exigiendo el porcentaje. Pero luego él, yo creo que lo que quiere decir es que cuando vas a comprar una miel, cuando son denomaciones de EGP, no hay problema. Porque llevan su etiqueta y está controlado. Pero sí que cuando vas a comprar otra miel que no está dentro de una acción de origen o un EGP, pues es bien sencillo. El consumidor si pone origen España en la etiqueta es que es origen España. Eso tiene que quedar claro. A lo mejor lo que quiere decir es que se puede ir a origen de Guadalajara, a origen de... Eso también sería a lo mejor importante. Y luego es otro problema que tenemos que educar y enseñar al consumidor. Pero lo que vamos a exigir siempre desde las oraciones es el porcentaje. Que se pidió ya, nada más que dicen que en Europa no lo permiten. Ahora se supone que nosotros, bueno, la presidencia de España va a llevar la Unión Europea, pues a ver si se puede modificar. Es lo que se va a intentar y se lleva luchando desde hace muchísimos años. Yo creo que lo que es importante es que el etiquetado sea claro que no lleve error al consumidor. Que el consumidor pueda elegir qué tipo de miel quiere consumir, independientemente de lo que se quiera gastar. Es verdad que mieles que no son autóctonas pueden ser más baratas. Entonces, bueno, que cada uno en función de... que tenga capacidad de elegir. Que sepa exactamente lo que indica ese etiquetado y sepa lo que consume, sepa lo que come. Porque está habiendo como mucha publicidad un poco que igual incluso está haciendo daño a la apicultura. Ni toda la miel viene de fuera. En España se produce muy buena miel. Somos un país deficitario en miel. Consumimos toda la que producimos. Parte se exporta, sobre todo a países de la Unión Europea, del norte de la Unión Europea. Y sí que también se produce una importación de miel. Pero producimos muy buena miel y no se producen los fraudes que se están comentando. Eso no es una realidad. Que es verdad que a lo mejor ese tipo de noticias que están saliendo en presa están haciendo un flaco favor al sector. Porque ya la gente tiene dudas y no sabe qué es lo que tiene que comer. Es más, prefiere incluso a veces comprar miel sin etiquetar porque les da más la sensación que es más del apicultor directamente. Y no tiene por qué ser así. Lo suyo es que el etiquetado sea siempre correcto y que el apicultor, bueno, el consumidor, cogiendo el bote, pueda saber exactamente la información que quiere saber. Pero si vas a un lineal de un supermercado, el producto tiene que tener etiquetas. Exacto. Si lo compras en alguna casa privada, una cosa de esas. Sí, pero ha llegado un momento que como hay una publicidad o hay esta noticia de que la miel viene de China, tal, que eso no es así en general. Y en las etiquetas viene, viene los orígenes, lo que no viene son los porcentajes. Entonces cuando una miel es de España, viene que es España. Si es España y otros países, lo pone. Si viene China, lo pone. Que no tiene por qué ser mala. La miel no tiene por qué ser mala por el origen del país donde proceda. Pero a lo mejor si viene de otros países más asiáticos, igual es más barato. Igual no todo el mundo tiene capacidad económica para adquirir una miel de denominación de origen. Pero bueno, que cada uno sea capaz de elegir. No me importa ir a un precio más económico sabiendo que lo que se vende en España es de buena calidad. O quiero elegir una miel con denominación geográfica protegida o una miel de la alcaria y tal. Y no me importa pagar más. Pero aunque tengamos el conocimiento del etiquetado para elegir sabiendo que lo que se vende aquí es un producto de calidad. Que no hay ningún tipo de fraude. Y como decía Lola, a ver, aquí España produce unos 30 toneladas, unos 30 millones de kilos al año. Y nosotros consumimos sobre 36. Son unos 600 gramos, hay 47, pues son unos 36, 37, más o menos. Pero luego también exportamos unos 30 millones, unos 30 toneladas también. Pero también importamos. Es decir, que hay una balanza ahí, más o menos, de lo que se consume, de lo que se vende, de lo que se importa, de lo que se exporta. Es cierto que afecta, sobre todo al productor, por los precios. Porque, claro, si se importa mucha miel barata, pues afecta sobre todo a los productores. Ese es el mayor problema que tiene, claro, el sector. Cuando un sector tiene que vender la miel a un precio barato, pues nos afecta bastante. Aparte del origen, que vosotros dejéis que sea origen España. Y si pusiera de la alcaria, mejor. Pero bueno, origen España. No puede ser toda la cara. ¿Qué más tenemos que mirar en las etiquetas el consumidor, el profano? Cuando vaya un lineal, porque si vamos a una de las producciones vuestras, a finca, a vuestro sitio, no hay ningún problema. Porque sabemos lo que tenéis y lo que hacéis. Pero un lineal del supermercado, aparte de origen España, ¿qué más tengo que mirar? Que sea importante para mí como consumidor saber y luego discernir. Yo diría que el tipo de flor, si es miel monofloral o no, que eso puede ser interesante. Que cada uno, bueno, hay gente que le gusta más la miel de romero, aquí queremos miel de romero, miel de espliego, miel de tomillo, que tengas capacidad para elegir. O bueno, que también hay miel de milflores y en otras zonas geográficas de España hay otro tipo de miel. Yo creo que eso sería interesante, porque luego el resto de información va a ser el peso, que eso es obligatorio. La empresa que lo produce, el lote y la fecha de caducidad, bueno, que no hay fecha de caducidad, es una fecha de consumo preferente. La miel no caduca. Hay una fecha óptima para consumir que se calcula entre 18 y 24 meses, generalmente. Año y medio, dos años. Sí, pero aún así, aunque se pasara ese tiempo, no pasaría nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Por eso se llama fecha de consumo preferente. Pero por el resto de cosas no debería haber ningún tipo de problema, porque ya el productor tiene que llevar la trazabilidad de ese producto. ¿Hay algún tipo de lugares donde nos recomendáis no comprar? Has puesto el ejemplo de China. No sé si es el caso de China o no, pero te quiero decir, ¿hay algún país donde no estén tratando bien que deberíamos huir de esos mieles? No, yo no podría hacerte. Yo sé lo que nos exige aquí la administración a nosotros y lo que no sé lo que exige en esos países, qué les exigen a los productores. No sé si tienen el mismo control que nosotros, si es igual, si es superior, si es inferior, qué normativa de calidad tienen. A ver si están trayendo mieles de otros países ecológicos también, si están trayendo mieles ecológicas, si están también los de otros países de alta calidad, sobre todo acacia, de la zona de Ucrania y Rumanía. En todos esos países que se produce mucha miel de acacia, que es una miel blanca, que es buena, es de mucha calidad, miel de tilo, que es una miel muy interesante. Es decir, que no solo las mieles de aquí, es complicado decir que de ese país no compres miel, porque al final en todos los países hay plantas y hay aromas diferentes. Entonces, hay mieles buenas en todos los países. Lo que pasa es que aquí estamos en el Mediterráneo, es una zona donde la variedad floral es muy, muy intensa y entonces los aromas son muy intensos. El sabor, todas esas cosas se potencian mucho, porque no es como una miel de que hablábamos de acacia, pues es solo miel de acacia, no tiene otros polínicos como la variedad de aquí de miel. Una miel de romero aquí en Alcarria, pues tiene un montón de otros polínicos de otras plantas que están alrededor de ese romero. Entonces, le da ese sabor y esa diferencia. No me refería tanto al problema, imagino que todas las mieles bien tratadas, bien cogidas, tienen que estar buenas, variará el sabor, los matices, pero bueno. Me refiero, si algún sitio sabéis que lo tratan mal, que no lo hacen con los productos adecuados o cosas estas y que deberíamos tener más cuidado. Supongo que la Unión Europea es muy exigente con todos sus productores. De hecho, los costes de producción de un país de la Unión Europea son más elevados que en otras zonas, porque son más exigentes con los productos que se utilizan, con los tiempos de espera, todas esas cosas son mucho más exigentes. Yo quiero pensar que cuando se importa producto, también se analizan esos bidones de miel que vienen, porque si no estaríamos disminuyendo la calidad del producto que tenemos aquí. Entonces, yo quiero pensar que en las fronteras se hacen controles de calidad, así debería ser. Bueno, ¿aprecia al consumidor nuestras mieles? Yo creo que la gente que está acostumbrada a comer miel, sí que lo valora. Sí. Sí, además hay gente que está acostumbrada a cogerla en un lineal de un supermercado, que no es mala, ni es... O sea, no todo, y la coge de un pequeño apicultor o grande, que la compra directamente, hay diferencias de las mieles. Y sí que la aprecian el consumidor, eso al final. Por sabor, por intensidad de la miel. Sí, y sobre todo también por una tradición. A veces hay mieles, por mi zona, por ejemplo, que son mieles de ajedrea, que a mucha gente le recuerda, porque antiguamente se cosechaba la miel una vez al año. Entonces, ese sabor se sacaba y dice, esta era la miel de mi abuelo. Entonces, yo creo que sí, hay un... Sobre todo el que ha sido o ha tenido miel en su casa, porque antiguamente no tenía todo el mundo accesibilidad a la miel. Y entonces, yo creo que sí, hay un aprecio hacia las mieles importante, sobre todo yo creo en la provincia de Guadalajara, y yo creo que se valora bastante. Sí, no te voy a decir que, es que luego, como dice Ángel, en cada provincia la miel tiene una particularidad, y te has criado con ese sabor, y eso sí que lo buscas, es importante. Sobre todo el que le gusta mucho la miel, va buscando ese tipo de sabor. Yo lo que te comentaba es que no todos teníamos miel, pero en todos los pueblos teníamos a alguien que lo hacía, eso sí. Exacto, sí, pero al final, yo, mi abuela, yo me acuerdo que ellos tenían hornos y tenían la miel, y la miel es la que consumían, pero cuando nacía una burra o un burro, pues entonces se regalaba a todo el pueblo una merienda, a los niños, sobre todo. Y claro, el que tenía miel, pues daba miel, les daban lo que tenían, y yo me acuerdo, mi abuela siempre me lo contaba, y dice, no, nosotros dábamos pan con miel, pues porque teníamos, y era la merienda nuestra casi todos los días. Porque pues tenían, y entonces había gente que no tenía, pero claro, todo el mundo la había probado, porque alguna vez pues había nacido una burra, o había nacido un burro, y entonces se regalaba a todo el pueblo. Bueno, entonces, si nos valoran, nos consumen. Aquí en Guadalajara sí se consume, aquí se consume bastante, y además el nuestro, el de la tierra, el producto de proximidad. Sí, yo sí creo que se consume mucho, yo estoy seguro que hay productos que no salen del pueblo a ningún sitio, directamente se consumen ahí, la gente les conoce o nos conoce, y vaya a coger la miel. ¿Por qué? Por eso el sabor de siempre, el que ellos conocen, el que han tomado, confían en ti, en tu producto, en tu calidad, en tu trabajo, y sí, se consume. Sí, además la miel de proximidad le da una sensación al que lo está comprando, de un producto sin ningún tipo de alteración, que no tiene por qué tenerlo si no es de proximidad, pero además llega el valor añadido de toda la información que le va a contar el apicultor, porque el que mejor hace la publicidad de la miel es el apicultor, porque sabe cómo se produce lo que le cuesta, el esfuerzo que le supone. Entonces, yo creo que cuando le compran directamente al apicultor en su tiendita o en sus instalaciones, se lleva un bote de miel y un montón de sabiduría que le están transmitiendo, y eso es un valor que no está en un lineal. Eso es muy interesante, por eso el consumo de proximidad, no solamente en la miel, en otro tipo de productos, es muy interesante, porque además ayuda a fijar población en los pueblos, la apicultura es una actividad que perfectamente es compatible con la vida rural, tampoco tienes que estar absolutamente todo el tiempo, pero es muy compatible con la vida rural, ayuda a fijar población, y ayuda a servir con un producto muy bueno a la gente que va al pueblo haciendo turismo, a las casas rurales y tal. Y tenéis la sensación de que comprar al productor, a mi vecino, por decirlo de alguna manera, tus vecinos, los tuyos, etc., que se van como más seguros, más tranquilos, más confiados. Sí, yo creo que eso pasa casi siempre en todo, cuando sale en un pueblo, en casi todos los pueblos, es decir, siempre te dirías más del vecino que el que viene de fuera, pero sí, sí es así, y sobre todo con este producto, sí sucede. Bueno, lo comentaba Lola, hace nada, la importancia que tiene esta actividad para asentar población en los pueblos, ¿no?, es fundamental. Es fundamental y es además un valor añadido, es una fuente de riqueza para el municipio, en todos los sentidos, y también se ahorran gastos de intermediario, entonces, bueno, para el apicultor es una salida estupenda la venta de proximidad, además está regulada en Castilla-La Mancha, o sea, que es absolutamente ilegal y no hay ningún tipo de problema, no solamente la venta de miel, también de polen, propóleos y jalea real, podría hacerlo un apicultor, siempre que no haya sufrido transformación. Tú que eres una zona de las despobladas, la más despoblada, la zona cero. Bueno, ¿sin miel sería todavía peor? Hombre, para mí sí, que me dedico a ello, pero bueno, a ver, es otra actividad y estos años hemos visto que se ha ido incrementando, gente que se ha quedado y está poniendo explotaciones apícolas, porque a veces el sector agrario es lo que ha arraigado las zonas de los pueblos, y este es un sector que es más accesible a lo mejor que el agrario, porque necesita menos dinero para incorporarte, y hemos visto gente joven que ha venido a los pueblos y ha puesto colmenas, es algo muy importante, porque cuando viene una familia a un pueblo es un tesoro, entonces es fundamental, es fundamental, es muy importante, y es lo que estábamos hablando, es decir, asienta a población, generamos al ecosistema beneficio, etc., etc., es un todo muy bueno. Y en la zona de la Alcarria también, ¿no? Es lo mejor de todas, sí, por supuesto, en todos los sitios es siempre bueno que haya gente que se dedique a esto, bien por temas económicos, luego por transmisión de patrimonio y riqueza cultural que es nuestra, que eso es una pena el que se llegase a perder, sería la mayor de las pérdidas. Y luego hay un valor económico muy importante, que es el valor medioambiental que proporcionan nuestras abejas, ya no solamente para nosotros como productores, sino para el campo en sí. La polinización de las plantas aumenta también que haya más animales silvestres, o sea, que es una cadena que empieza las abejitas con la polinización y luego termina con nuestros grandes herbívoros, y nos ayuda a todos en el asentamiento, bien por motivos de caza, bien por turismo rural, como ha estado comentando Ángel, o porque tú te sientas allí, tienes tu explotación y vives de ello y para ello, entonces... Sí, porque estamos hablando solo de la miel, pero las abejas hacen más cosas, producen más cosas, ¿eso también compensa? Sí, a ver, cuando uno está metido en el negocio de la apicultura, si vives solo de ello, al final tienes que sacar toda la producción que es posible, aparte de miel, pues hacemos polen, hacemos jalea, hacemos propóleo, sacamos todos los productos de la colmena que cada vez tienen también más valor, es decir, el propóleo ahora, sobre todo, antes decíamos que la miel la utilizamos para los constipos, pues antiguamente, pues ahora el propóleo es una cosa que se vende cuando uno está resfriado, es algo que se vende como churros, es decir, cuando hace frío, los apicultores somos felices, porque aumenta el consumo de miel, aumenta el consumo de nuestros productos, de la prioridad, y entonces eso es muy importante, todos los productos que se producen de la colmena son muchos, pero luego lo que hablábamos, el valor que da la abeja a nuestra biodiversidad, al campo, es muy importante, es muy importante, igual que todas las ganaderías, es decir, esto es un ecosistema que nos lo vamos cargando poco a poco, y si no lo mantenemos, pues va desapareciendo, es decir, antiguamente decían, donde hay una oveja no puede haber una abeja, no pasta una oveja, donde hay una oveja no pasta una abeja, pues estamos viendo que es lo contrario, es decir, ahora cuando no hay ganado, también estamos, la abeja, aunque polinices las plantas, pero las plantas no se recuperan igual, y la abeja no hace la misma miel, es decir, que al final el campo sabe lo que tiene que hacer, y nosotros poco a poco, pues lo vamos estropeando a veces, y eso es muy importante de respetar, respetar las abejas cuando vamos por el campo, respetar el ganado, respetar que sí, que todos queremos salir a pasear, pero respetar lo que hay en el campo, es decir, cuando vamos a pasear o vemos un colmenal, pues sí, alejarnos, tener un poco de cuidado, que las abejas no atacan a nadie, ningún animal ataca a nadie, ataca por si se le provoca o si le hace algo, pero respetarlo, exacto, respetarlo, y todo eso lo tenemos que, todo está englobado en eso, es decir, mantener y fijar nuestra población, pero aparte el respeto y el medio ambiente que es tan importante. Bueno, ¿cómo tiene que ser la miel? Porque unos la quieren líquida, otros la quieren sólida. Pues va un poco en gusto, o sea, yo te podría decir que en mi caso es ni líquida ni sólida, algo que se puede untar en, me encanta ese texto de a mí, pero vamos, y la miel, lo más normal de todo es que al final cristalice, a los seis meses, al año, las mieles tienden a cristalizar, todas. ¿Que la quieres líquida? Pues hombre, la calientas al baño María, nunca la metas al microondas, no terceras de temperatura, no debías meterle más de 40 o 45 grados a una miel cuando la calientas, para no perder todas las propiedades y las vitaminas que tiene la miel incorporada, que es lo que nos aportan las abejas cuando van a recolectar a las diferentes plantas, si es el romero, si es la lavanda, si es el tomillo, esas propiedades que tienen las plantas son las que tienen la miel, si la calentamos, la perdemos, y eso es una cosa que la gente no entiende, piensa que una miel, porque está cristalizada, es vieja, y es de esta temporada, no es de hace un año, ni dos, ni cinco, es que a los seis meses una miel es fácil que esté cristalizada, y eso es lo que la gente tiene que entender. Eso va a depender mucho del origen floral. Una miel, para que la gente se haga la idea, las abejas, bueno, hay distintas formas de hacer miel, pero en general la que todos conocemos es las abejas liban el néctar de las plantas, que tiene alrededor de un 80% de humedad, y pasándolo, mezclándolo con las enzimas de sus glándulas salivares, y luego, traspasándolo de una a otra dentro de la colmena, consiguen que se produzca una reducción de humedad al 20%, 20% o menos, con lo cual siempre va a ser densa, y es una sobresaturación de azúcares, como cuando hacíamos en casa la mezcla de azúcar con agua, que al principio estaba diluido, y luego precipitaban los cristales, eso es una cosa que va a pasar de forma normal, dependiendo de si tiene más concentración de fructosa o de glucosa, va a precipitar antes o después, entonces eso va a depender del origen floral, pero siempre, antes o después, va a pasar, hay mieles, las mieles de mielato, de encima de roble y tal, que tarda muchísimo más en pasar eso, entonces las mieles oscuras, en general, no suelen cristalizar, en general, por su composición, por el origen floral, y hay otras mieles, como por ejemplo la de romero o la de colza, que cristalizan muy, muy rápido, y dependiendo del origen floral, hacen un tipo de cristal más gordito o más pequeñito, que es más o menos agradable en boca, todo eso se puede aprender, en el Centro Apícola de Marcha Malo, se hacen cursos de cata todos los años, son un par de ediciones, y es muy, muy interesante, porque, bueno, ahí se catan distintos tipos de mieles, no solamente de la Alcarria, y de otras zonas de España, incluso las mieles estas amarcas, que no todas las mieles son dulces, y te das cuenta de que tiene un olor, que tiene una persistencia en boca, que tiene un retrogusto, todas esas cosas son muy interesantes. Sí, yo creo que es lo que decía Lola, esa idea de que todas las, aunque la mayoría de las mieles cristalizan, pero hay muchas mieles que no cristalizan, y también depende, mucha gente piensa que si la metes a la nevera cristaliza, es decir, porque es por el frío, eso es un error, es decir, tú, esto es lo contrario, a veces metes una bote de miel a la nevera y no va a cristalizar, porque no es por el frío por lo que cristaliza, es por lo que dice Lola, es por la fructosa, o por la glucosa que lleve, entonces por eso cristaliza más rápido, pero no porque tenga frío, es decir, es que eso tiene que quedar bastante claro, y luego, como ha dicho Lola, hay mieles que incluso dentro de la colmena cristalizan, es decir, una miel de colza, a una temperatura se cristaliza, en las propias abejas se les queda cristalizado, pero a otras mieles nunca se les cristaliza, o una miel de girasolga, que lo conocemos también más, esas mieles cristalizan enseguida, y se ven los cristales dentro de las celdillas, se ven los cristales dentro de las abejas, es decir, que hay que... La cultura al final es muy importante, o sea, tener información. Sobre todo lo que teníamos de que la miel era siempre líquida, eso no es así, pero tampoco es que sea siempre dura, porque la gente dice, ha comprado un bote y dice, no se ha puesto duro, no vale, no, puede tardar, como ha dicho José Antonio, puede tardar seis meses, un año, y puede ser mieles que no cristalizan, son más densas, porque son mieles de melatos, entonces cambia bastante, es totalmente diferente. Exacto. El roble le cuesta muchísimo, es decir, y es una miel que cuando tú ya estás sacando, cuando estamos sacando la miel en las colmenas, ves que es un hilillo de miel que haces así, que parece chicle, y es que se queda el 80% de su vida es así, que parece un chicle, entonces esas diferencias, que también es lo que comentábamos al principio, que a lo mejor es culpa de que los apicultores, a veces no sabemos enseñar, o decir bien las cosas y explicarlas, es decir, hay expertos como Lola, y otros expertos en el centro, que poco a poco vamos cogiendo y aprendiendo de ellos, para saber y explicar al consumidor cómo son las mieles. O sea, que si es dura o es líquida, va en función de dónde se hace, del origen floral, mucho más que de ninguna otra cosa. Claro, y su composición propia, como dice ella. Y no depende incluso si la zona es muy cálida, da igual si es en Molina o si es en el corredor. Dependiendo de la zona geográfica, va a haber un tipo de plantas diferentes, y un grado de humedad diferente. Dependiendo de la altura, dependiendo del tipo de suelo, hay un tipo de flores, o sea, un tipo de plantas, eso afecta al tipo de miel, lógicamente. Vale. España es un país muy, muy diverso, estamos en un país mediterráneo, y los países mediterráneos, como estamos acostumbrados a vivir aquí, no nos damos cuenta, pero tenemos una variedad geográfica y florística increíble. España es un país muy diverso, Guadalajara es una provincia muy diversa. Muy diversa, efectivamente. Lo hemos comentado al principio, no tiene nada que ver una miel de tomillo de la zona de Guadalajara, perdón, de la Alcarria con la de Moniá, nada que ver. Y te vas a la zona de Guadalajara. Igual, y cambia, y ya cambia, y no tienen nada que ver la miel. Es decir, son todas excelentes. Y es el mismo, digamos, es el mismo miel, miel de tomillo, o miel de ajedrez, o lo que sea, pero cambia totalmente. Mira, la composición del suelo es una cosa que afecta mucho a las plantas. Entonces, todo eso nos sale a nosotros a la planta, nos lo cogen nuestras abejitas, lo transforman, y al final, eso es la característica que tiene nuestra miel. Todo eso. ¿Sabes? Vamos a tener que hacer una pausa para la publicidad, enseguida volvemos, y seguimos con estos mismos temas, y además aprovecho yo para flagelarme, porque yo soy de los que calientan la miel en el microondas, y me acabo de enterar que no debo hacerlo. Así que, algo acabo de aprender yo también hoy. Punto negativo. Sí, enseguida volvemos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta mesa redonda sobre la miel, y una vez que ya se ha pasado el bochorno del microondas, y espero que todos ustedes hayan aprendido que no se debe hacer, como lo hacía yo, vamos a seguir con el tema de la miel. Hablábamos de, no se debe calentar, pero, ¿cómo se debe mantener la miel? ¿Tiene que estar temperatura más o menos baja? En un sitio fresco, no hace falta que sea baja, pues a lo mejor con 15 grados es suficiente, en un sitio fresco y sobre todo al abrigo de la luz y que no haya humedad, que el bote esté bien cerrado, porque hemos dicho que la miel tiene una cantidad de agua muy poquita, por eso se conserva también, la miel es un producto que prácticamente es inalterable, pero si tiene humedad, o sea, gracias a que no tiene humedad, si tiene más actividad de agua, si la roba del medio ambiente, ya sí podrían crecer algunos tipos de levaduras y que se fermentará y se nos estropeará la miel, entonces en un sitio fresco, al abrigo de la luz y que no haya humedad. O sea, herméticamente cerrado. Sí, sí. Cerrando bien la tapa sería suficiente. Bueno, normalmente cuando las compras ya están bien. Sí. Con esa misma tapita no hay ningún problema, se conserva bien, no te coge humedad. ¿Y un bote abierto tiene mucho periodo de vida útil o hay que consumirlo en un periodo breve de tiempo? No depende de que esté abierto, hemos dicho que la fecha de consumo preferente de la miel es de 18 meses, entre 18 y 24 meses, pero solo es consumo preferente, se podría utilizar más tiempo. Seguramente que seguiría siendo dulce, pero a lo mejor algunas propiedades, como por ejemplo la vitamina C, que es muy típica, por ejemplo, las mieles de tomillo llevan mucha vitamina C, que es un antioxidante natural, pues se pierde a partir de los seis meses. Entonces, dependiendo del tipo de... si sabemos suficiente como para querer obtener ese tipo de beneficios, pues a lo mejor deberíamos tomarla pronto para que no se pierdan ese tipo de sustancias. O sea, seguiría siendo buena, seguiría siendo útil, puede perder alguna propiedad. Si lo tienes abierto, el bote al final pierde aroma, pierde sabores, porque se evaporan, digamos. Entonces, si tú lo mantienes cerrado, se conserva mejor esos aromas, esos sabores. Y puede coger olores, es decir, un bote abierto puede coger olores de otras cosas, es decir, si hay otro olor de una calefacción o de otra cosa, puede coger cualquier olor, es decir, entonces es mejor que esté cerrado. Claro, también depende de ahí. Es bueno conservarla en un sitio, pues un armario de cocina, en un sitio que esté protegido, no podemos tener el garaje donde metemos el coche, porque si el bote no queda perfectamente cerrado, la miel tiene la capacidad de coger ese tipo de olores. Y también hay que saber que la miel es una materia viva, está llena de enzimas que le han inoculado las abejitas. Entonces, pues tiene antioxidantes naturales, pero si de oxígeno, la miel se utilizó como blanqueante para la cara, porque lleva esas enzimas que ayudan a quitar las manchas. En muchos países donde la piel más morena siempre los han utilizado en las mascarillas y tal, por ese tipo de beneficio, por ese tipo de efecto. Bueno, en Guadalajara tenemos una denominación de origen, la de Alcarria, de la miel, muy bien valorada, fuera de la Alcarria, me refiero, a nivel nacional, muy bien, con buena imagen, la valoración alta. ¿Qué importancia tiene para los productores fundamentalmente tener esta denominación de origen aquí? Pues es una valorización de tu producto, le das un valor añadido, que no tiene otro tipo de miel que no está protegida. Entonces, yo creo que eso es muy bueno para nosotros, ¿sabes? Que te ayuden a venderlo porque ya tienes unas características propias de miel, con unos sabores, unos olores, entonces, eso es muy bueno, le estás dando un plus a tu miel. Sí, aparte de que fue la primera, entonces, que si quiero la deó, entonces, creo que la fama la tiene, es decir, y luego todas las propiedades que sabemos que tienen la miel de aquí, por el suelo, como ha dicho Juan Antonio, y por todas las plantas, pues hacen que esa miel, la parte de España, no, es a nivel mundial, es decir, es una miel, cuando se dice la Alcarria, todo el mundo nombra la miel después. Entonces, creo que es muy importante y para el productor, sobre todo, es una continuidad en el precio, es decir, a veces no tiene los problemas que tiene el que no está fuera de una deuda, es decir, tiene un precio más o menos estable, pero tiene un precio más o menos asegurado y eso es muy importante para un productor, saber que tu miel está vendida y que está vendida a un precio, más o menos, siempre puede variar, pues un euro, un euro cincuenta, pero no hace ni los altibajos que tienen otras miles que están fuera de la deuda, es decir, los precios de bajada o de subida, eso no los tiene tanto, entonces, eso también es algo bastante importante de valorar. Ayer miércoles, cuando se presentaba la Feria Apícola de Pastrana, decía el delegado de Agricultura que habría alrededor de 1.200 productores en la provincia de Guadalajara, profesionales, no profesionales, pero no todos están en la de O, ¿no? Hay gente que no pertenece. No, no, claro, hay mucha gente que no pertenece a la de O, eso, a ver, hay que estar incluido, tienes que pagar una cuota, entonces todo el mundo no, luego, la provincia de Guadalajara es una tradición, entonces mucha gente pues son productores, pero son productores de autoconsumo o productores que tienen 25 o 50 colmenas que solo es para ellos y a lo mejor pues venden una poca miel, entonces no todo el mundo está en la de O. Sería interesante que todos estuvieramos en la de O porque al final, a lo mejor todos podríamos poner la etiqueta y basar nuestra miel como innovación de origen y eso sería importante porque les daríamos más valor. Y no toda la miel de Guadalajara puede estar en de O porque depende también de los municipios, las colmenas tienen que estar en determinados municipios. Eso os preguntaba, si el pueblo no está en la Alcarria ¿puede ser de Alcarria? No. Si las colmenas las colmenas depende, o sea, yo puedo estar viviendo fuera de la Alcarria pero mis colmenas están en la comarca geográfica de la Alcarria. Si estoy dentro de esa comarca y como dice Ángel pago mis cuotas estoy en la de O mi miel sí será de O pero si no, no. No tengo por qué vivir en esa zona. No, me refería a la colmena. Una colmena que esté en Molina de Aragón por ejemplo no puede estar en la de O Alcarria. No. Sobre todo lo que son las de O es una remarcación geográfica es decir, aquí es lo que conocemos de la Alcarria y luego al caraconquense eso es la de O. Una vez sales de ahí ya no es de O. Es decir, eso son remarcaciones. Las IGP son diferentes. Las IGP de Asturias o de Galicia son zonas geográficas más grandes. A lo mejor es toda Asturias, toda Galicia cambia muchísimo. Es diferente totalmente. Bueno, lo comentabais antes, la apicultura está contribuyendo a asentar población porque además determinadas zonas de la provincia, la Alcarria, las sierras, son tierras muy duras donde o hay ganadería de un tipo o ganadería de la otra apicultura porque no hay agricultura. esa es otra de las partes importantes que convendría tener en cuenta a la hora de defender más todavía la apicultura. De hecho, cada año se incorporan, es difícil vivir exclusivamente la apicultura, pero todos los años se incorporan jóvenes a la apicultura y, bueno, ahí existen unas ayudas para facilitarles este paso, pero todos los años se incorpora gente muy ilusionada en poder vivir de esto y vivir en el medio rural. Otra forma de combatir la despoblación también. Bueno, hablamos de los precios, el precio del producto respecto al esfuerzo que hacéis, al gasto que supone cosechar este producto de máxima calidad. Hay gente que piensa que es caro, vosotros me imagino que pensáis que es muy barata. Eso pasa en todos los años. Que vende, piensa que vende buen precio y el que compra dice que hay que bajarlo como sea. La verdad es que la gente no sabe todo el trabajo que lleva esto. Ya no es... Es que mira, es salidas al campo, visitas que no tienes que ir a ver cómo están, la extracción, limpieza de cuadros, limpieza de colmenas. Es que son muchos trabajos. Yo no voy al campo, pongo mi colmenita, me olvido, vuelvo a los tres meses, cojo mi cosecha, vuelvo a mi casa y no tengo que hacer nada más. Entre que pongo las colmenas y lo que es la cosecha, ¿qué haces en ese periodo de tiempo? Pues aparte de visitas periódicas, tú tienes que hacer unos tratamientos que te exige la ley, tú tienes gastos un montón, luz, agua, teléfono, combustible, ahora que ha subido mucho con el tema de la crisis que estamos padeciendo, o sea, tienes muchas cosas que hacer que no, que no, la gente desconoce totalmente. Sí, sobre todo con la subida de costes, estábamos, hace un año, hace más de dos años casi, sería, estábamos sobre 2,80 los gastos de producción de un avicultor y estamos dando los 3,80 o así, es decir, un euro, eso es mucho y yo creo que el sector no ha implementado esos gastos, esos precios al consumidor, porque no ha subido esa diferencia que nosotros casi es un 50% más de lo que gastamos ahora para producir un kilo de miel y eso nos ha incrementado en este sector, es decir, no hemos subido la miel que se vendía 10 euros a 20, eso no ha sucedido, hemos ajustado mucho y hemos peleado mucho, pero ha subido mucho el coste de producción en lo que es en la apicultura, necesitamos mucho gasoil porque todas las colmenas no están en un solo sitio, es decir, cuando superas un número de colmenas tienes muchos puntos de ubicación, entonces para desplazarte necesitas un vehículo, necesitamos, pues para extraer la miel unas instalaciones adecuadas con donde envasas unos sitios que estén limpios, con maquinaria que luego no es una maquinaria como si fueran vehículos que se hacen en cadenas y son muchas maquinarias que se venden muy pocas y son caras, tienen que ser todo en acero inoxidable, entonces todo eso es un esfuerzo muy grande, es como decía José Antonio, y luego las colmenas siempre se transportan de noche, siempre viajamos de noche, es un sector que no está conocido del esfuerzo, hay mucha gente, mira, mi mujer que trabajó toda la vida en una empresa que compraba miel, ella, la primera vez que me acompañó a hacer una transhumancia dice, yo pensaba que la miel, las abejas las ponías ahí y te llenaban el bote, ¿sabes? yo ponía en el bidón y se llenaba, cuando yo eso, dice, esto es un trabajo que yo no me lo esperaba, es decir, el trabajo es un esfuerzo muy grande, es un sector que está mecanizado en unas partes, pero en otras se sigue trabajando igual que hace 40 años, vamos a decir así, es decir, el trabajo de esfuerzos físicos es muy importante. muy manual, muy físico, los botes también se han encarecido mucho, ¿no? Sí, luego si vamos a, estoy hablando del productor, luego si vamos a lo que es el envasador, o en este caso, si un apicultor mismo vende sus botes, claro, ha subido el cartón, ha subido el transporte, ha subido el cristal, ha subido la tapa, es decir, todo, ha subido las pegatinas que tenemos que poner. El año pasado hubo problemas de suministro con los tarros de cristal, tuvimos muchos problemas, o sea, pagarlos ahora y recibirlos dentro de dos meses y además con un incremento muy importante del cristal y de las tapas, o sea, eso, nadie se hace una idea de que te lo, o sea, que si nos fuimos al doble de coste. Sí, y tener que cambiar de botes porque de unos novedos no quedaban, es decir, porque a lo mejor, sí, se consumen unos tipos de bote pero a lo mejor no es un consumo como el borbo al vino o el aceite que hay una tirada muy alta y aquí son menos botes y entonces se dejan de fabricar porque no interesa a la industria, entonces hubo un peligro de abastecimiento importante como dice José Antonio, pedir palés y a lo mejor tardaban seis meses en servirte. ¿Y qué hacías? ¿Otro tipo de bote distinto? Claro, o tirabas otro bote o te esperabas porque ya cuando, yo creo que cuando empieza un sector de hoy y estas cosas todo el mundo intenta acaparar para que no te falte. Entonces muchos teníamos botes ya y en vez de comprar que dentro de seis meses pues vamos a comprar ya por si acaso. También ha sido todo un poco así. El año pasado justo antes por esta fecha sin Pastrana ya empezó a haber problemas de desabastecimiento. Entonces si tenías o no tenías botes, vamos, yo los tenía pero ya compré como dice Ángela un poco de cara al futuro y me costó eso. Esperarme un par de meses y no las tenía garantizadas. Y el incremento de precio. El incremento fue importante, muy muy importante. ¿Cuál debería ser el precio normal de un kilo de miel? Uf, que verás en convencional o en ecológica hay una gran diferencia. ¿Vale? En los primeros huevos ecológicos o los convencionales hay mucha diferencia pero vamos a la convencional que es la que más producción hay, ¿no? Sí, bueno, aquí en la provincia de Guadalajara también hay muchos como cosas que incluso está en ecológico y en la de O que eso es importante también. Es más valor. ¿Os atreviso a dar un precio? Sí, a ver, yo si quieres yo me tiro a la piscina. Yo creo que si estamos hablando allá en tienda para comprar al consumidor serían sobre unos 10 euros. Es decir, hay márgenes para que tanto el productor como el envasador como el comerciante. Es decir, si hacemos más o menos sería una miel un poco normal sería eso, 10 euros, 11 euros, una cosa así. A la tienda. Exacto. Luego, no, estoy hablando ya del consumidor a veces. Sí, depende, 11, 12 euros. No, estamos hablando del convencional. Si no es ecológico tienes que aumentar bastante más. Estamos hablando por lo menos de un par de euros más. Sí, por lo menos 15 euros. La miel flores a partir de los 12 euros a partir. Y si son miel y menos florales te puedes ir a 14, 15 euros. Es que se obtienen menos producciones en... Al final es el mismo proceso de trabajo pero por las características que tiene la ecológica hay una serie produce menos cantidad de miel. Entonces es el mismo trabajo con menos cantidad. Con lo cual yo tengo los mismos costes que tiene cualquier otra persona. Con menos rentabilidad. Entonces eso es lo que le encarece. ¿Y por qué la gente cuando va a comprar miel piensa en 8 euros al kilo? Que parece un precio que se ha marcado un no sé quién. Se habrá apuntado la barra de hielo o algo así. No sé. Lo vas a cordón en una barra o un bar. Yo tengo que pasar a centros comerciales y no encuentran ninguna porcha de euros. Ninguna, ninguna. También en Guadalajara hay muchísima mucha tradición. En cualquier pueblo alguien vende miel. Entonces hay como otro tipo de competencia. Hay más competencia. Esta misma miel la vendes en la capital y te la pagan más caro. ¿Tú sabes que a lo mejor no valoran lo que tenemos en casa? Sí, eso suele pasar. Sí, a veces los propios apicultores venden la miel barata. Entonces eso es un problema. Si yo no sé venderte mi miel con las características que tiene todo lo bueno que estoy haciendo y por qué es tan buena si no te la sé vender la tengo que vender barata para sacarla. Claro. Entonces es un problema mío importante. Entonces no es cuestión de vender caro o barato. Hay que saber venderlo y venderlo bien y demostrar que tú tienes un buen producto que no es un producto del afán ni porque lo digo yo por el artículo 33. Como cuando yo digo que una miel es yalmero es porque la llevo a analizar. Nunca te diré en mi caso que una miel y yo creo que Ángel tampoco. Esta miel es así porque la he llevado yo y sé que es no. La tengo que llevar al centro a pico o a marcha malo o donde yo quiera me la analizan y me dicen qué tanto porcento de polínico tiene si es monofloral si es multifloral la humedad la acidez entonces eso es con lo que tú tienes que pelear y luchar para demostrar que tienes un buen producto. ¿La administración es consciente del beneficio de este tipo de ganadería? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver, estamos valorados a lo mejor a nivel europeo pero a nivel luego de nuestras comunidades autónomas yo creo que no. No tenemos la importancia que tiene lo que es la apicultura porque ya cuando yo digo que ya no somos por las abejas es decir que si no hay apicultores no va a haber abejas que a lo mejor la especie que en extinción somos las apicultores que es algo muy importante y si se aparecen yo creo que todos lo sabemos si se aparecen las abejas va a haber muchos problemas es decir vamos a perder un montón de plantas se van a perder a lo mejor la producción de alimentos va a ser menor todo eso va a influir un montón y eso pues a lo mejor no está valorado nunca hemos sido una ganadería entre comillas ganadería para lo que quieren y no una ganadería como Dios manda y con el valor que tiene pero yo creo que pasa en todas las ganaderías también es decir la ganadería somos como unos visos raros que vamos a extinción los que hacen lechazo para bueno esos tienen menos problemas por lo menos en nuestro año bueno fíjate luego es muy importante de cara a los frutos o los árboles frutales la polinización de hecho hay apicultores hay agricultores que te lo piden que las lleves en algunos casos te lo pagan otros te quieren cobrar a ti porque pongas allí tu ganadería a trabajar para ello pero en la producción de almendros o frutales de hueso es muy buena tú aumentas la producción aumentas la calidad porque al tener muchas abejitas lo que haces es polinizar todas las flores de una manera mucho más intensa porque no se queda el polen de un árbol con el que tiene al lado digamos que lo distribuyes por todo o sea al final mejoras un poco la genética de ese también la corza tiene mucha importancia también la polinización también lo piden en la zona de corza el girasol el girasol aumenta sobre un 10% más también es decir la lavanda también es muy importante que haya abejas porque si no se produce menos es decir todo influye influye muchísimo qué problemas preocupa más al sector de la picuela la burocracia la despoblación qué es lo que más os preocupa ahora mismo a mí la barroa que es una enfermedad esta que me tiene más a mí no yo creo que a todos yo creo que es la el tema de los tratamientos que tenemos actualmente para poder tratar a este ácaro que nos está machacando la vida es uno de los mayores problemas que tenemos porque no es por el ácaro en sí sino por todo lo que viene a continuación te debilita la comida la colmena es como cuando tú estás bajo de defensas cualquier virus que pasa a tu alrededor pues eres más propenso a cogerlo pues a las abejas les pasa igual la barroa las debilita bastante y son más propensas a coger otro tipo de enfermedades entonces ahí tenemos un gran problema con el que estamos luchando desde hace muchos años y nos cuesta nos cuesta es muy difícil de erradicar por no decir imposible hubo un punto de inflexión en la apicultura ha habido varios pero la aparición de barroa en España y ya luego en toda Europa y casi todo el mundo fue un cambio enorme bueno yo no me dedicaba a esto pero se sabe la apicultura antes dependía la producción de las colmenas dependía del año climático pero a partir de que existe barroa en el año 85 la apicultura no tiene nada que ver ahora hay que estar tratando constantemente las colmenas contra este ácaro que es una especie de garrapatita que vive de las abejas y afecta al desarrollo de la abeja en sí mismo y además transmite enfermedades sobre todo de tipo vírico hace que disminuya un montón la producción y que incluso las colmenas lleguen a morir y además provoca incrementos en los gastos de producción porque la apicultura tiene que hacer en estos momentos al menos dos tratamientos para controlar barroa es muy difícil controlar solamente con un tratamiento este ácaro y es que es el principal problema es que no hay otro tan grande que tenga el apicultor nos estamos quedando sin principios activos hace años que aparecieron bueno sacaron al mercado algunos productos pero hace del orden de 30 años alguno de las moléculas entonces barroa está generando resistencia o por lo menos estos productos no son tan eficaces como antes y bueno los productos que van saliendo al mercado nuevo son de tipo ecológico que no son en general tan eficaces y requieren un manejo más complejo entonces estamos llegando a una situación complicada con barroa muy complicada en principio el cambio climático va a afectar para bien al apicultor en cuanto a que barroa se reproduce peor pero bueno es malo para el apicultor porque no hay flores este cambio climático tres meses consecutivos como hemos tenido este año de altas temperaturas y baja pleoblometría ha dejado las colmenas muy agotadas de hecho algunas no están sobreviviendo se están muriendo no están saliendo de la hibernada porque no han se han alimentado suficientemente bien esas larvas para sacar abejas que pasen todo el invierno dentro de la colmena entonces al final todo es muy complicado vivir de la apicultura se está haciendo complicado ¿esto es el principal problema para la principal causa de muerte de las abejas? sí sí barroa ya no de el trabajo que conlleva controlarla porque eliminar no la eliminas nunca es es el la pérdida que nos causa aparte de pérdida de producción es luego pérdida de colmenas es decir este sector llevamos unos años que el 30% de pérdida de una explotación no bajamos y luego de producción estamos hablando que depende del año estamos en un 40% menos de producción por culpa del ácaro es algo muy serio muy serio si pasara yo creo que en otros sectores sería muy complicado se mantuvieran en las que este sector o el insecto pues a veces se recupera muy fácil pero el ácaro si no empezamos a cambiar de moléculas como ha dicho Lola o que los laboratorios busquen otras moléculas va a ser complicado que la apicultura cada vez va a ser más complicado se habló mucho en su momento de la velutina la avispa asiática que en determinadas zonas sobre todo en la cornisa cantábrica en la zona norte está haciendo mucho daño aquí no ha llegado y esperemos que no llegue aquí hoy yo creo que va a ser difícil que llegue requiere más humedad y sobre todo está yo creo en los cauces de los ríos más bien en las zonas más húmedas pero bueno también nuestra abeja procede de Asia y aquí está establecida pero al final los insectos se acaban los acabamos aclimatando o sea se adaptará y llegará 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 después pero llegará y llegará añadido entonces yo conozco a gente de la coruña que no se dedican a apicultores pero sí que tienen frutales y cosas estas y es horrible lo están pasando en la coruña se hablaba mucho sí porque es una zona bastante húmeda entonces se ha sentado muy bien de hecho las enfermedades cuando han entrado o lo que ha entrado siempre para la agricultura ha entrado por la zona de Levante y ha bajado toda la costa y luego se ha expandido a España pero esta fue por su se adaptó a su clima es decir fue buscando la humedad y todo lo que es Asturias Cantabria toda la zona de Galicia y luego ha ido bajando hacia León ahora hay algún foco en la zona de Tarragona es decir son zonas húmedas que llegue aquí pues sí no sabemos cuándo pero llegar llegará entonces a lo mejor tenemos un beneficio con el abejaruco o seguiremos quejándonos de que se nos comen las recolmenas entonces no sabemos muy bien cómo va a afectar porque también esa zona tampoco tiene abejaruco entonces estamos así un poco preocupados porque estamos viendo lo que está sucediendo a compañeros de Galicia y compañeros de Asturias que a lo mejor cuando tienen un ataque muy grande tienen que quitar las colmenas pues no las eliminan ni irse a otro sitio entonces creemos que cuando llegue aquí pues también nos afectará hay que prepararse el sector se está tecnificando o se ha estancado no sé qué decirte fíjate yo creo que cada vez hay más formación hay más cursos desde la asociación nosotros impartimos cursos pero también marcha malo en las ferias se están dando ponencias para que la gente vaya y pueda ver cuáles son las nuevas técnicas o de alimentación o tratamientos manejo de colmenas hay cierta parte del sector que sí se preocupa de una pequeña parte el apicultor jovista que tiene dos colmenas o una persona ya muy mayor ya esa persona se nos queda un poco fuera de juego algo tan sencillo como tener que dar tu censo de colmenas a través de internet a través de internet mi agüero no podría hacerlo ahora mismo ¿sabes? entonces hay ahí unos pequeños saltos técnicos que hay gente que si se adaptará bien y otro bueno recurrirán a hijos amigos o a quien sea para poder hacerlo entonces sí sería bueno dar esas pequeñas formaciones para que todo el mundo pueda seguir lo que hay ahora mismo hombre yo creo que sí se ha mejorado bastante a nivel de sobre todo se han hecho yo creo muchos cursos se ha hecho mucha enseñanza con el centro de marcha malo con las asociaciones se han implantado cursos los profesionales como Lola cada vez están mucho mejor preparados porque antiguamente los veterinarios no sabían andaban media hora en la universidad de abejas y ya está pero ahora están muy preparados y creo que eso tiene que dar valor y poco a poco creo que el apicultor tiene que aprender venimos de una apicultura muy cerrada porque no se transmitía nada más que de familia en familia y nada más y muy tradicional y poco a poco pues se va abriendo o decir internet aunque haya cosas buenas en internet y cosas malas porque siempre hay cuentos pero yo creo que sí que yo creo que cada vez el sector está mejor en ese tema la transhumancia se está mecanizando mucho más ya no se trabaja como antes ya se utilizan más rugas camiones grandes sí las máquinas de extracción han cambiado muchísimo y yo creo que los apicultores están más formados el año pasado cuando mi abuelo me refería yo lo dije es decir cómo puede ser que yo con lo que yo sé porque llevo 40 años en esto pero mi familia lleva otros 40 yo estoy mucho más preparado que mi abuelo y mi abuelo hacía más miel que yo cómo puede ser eso es decir yo estoy mucho más mecanizado más profesional y todo y es por los problemas que comentábamos antes de Barro y todo eso pero yo creo que sí estamos más preparados ferias como la de Pastrana que el día 2 se inaugura contribuyen a esta formación a los profesionales vais no solo a vender sino también a formaros hay ponencias de diferentes personas que te pueden hablar de cualquier tema desde la alimentación tratamientos maquinaria entonces al final tú vas allí y aprendes son gente experta y formada pueden ser de gente nacional o de fuera como ha hecho antes Ángel que va a venir un argentino o gente del centro apícola de Marchamano que va a ir a dar sus conferencias siempre aprendes cosas no puedes ir con una mente cerrada a un sitio de estos porque no tú vas a aprender siempre si quieres claro si no quieres aprender y luego transmites información entre compañeros de otras comunidades que a lo mejor de tiempo que no te ves ahora es más fácil con WhatsApp y todo esto pero al final ves la cara pues hablas de comentarios yo hago esto porque la apicultura no es como un oficio de estatus tienes que hacerlo todo así es decir cada uno tiene unos métodos entonces transmitimos información creo que es muy importante sigue siendo importante estas ferias son puntos de intercambio de información y de aprendizaje la verdad nosotros bueno esta feria no sé si hablaremos en algún momento pero tenemos dos días muy intensos de conferencias tanto el viernes como el sábado por la mañana y por la tarde va a haber cuatro conferencias por la mañana por la tarde sábado y viernes y sábado este año va yo estoy muy contenta por cómo lo hemos ido organizando y cómo hemos podido tejer este programa pero me parece muy interesante para el sector bueno nos queda un minutito para llegar al final sí que me gustaría que hicierais una valoración de tener el centro de marcha malo aquí aquí a lo de casa pues hombre eso no tiene ningún precio eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros actualmente fíjate ha salido una noticia relacionada con ellos que han participado en un estudio sobre una molécula para un tratamiento de una enfermedad que es la lo que americana que les afecta sobre todo a ellos mucho y ellos han colaborado en ese proyecto yo creo que es muy importante lo que tenemos aquí y la labor que hacen por nosotros de investigación de desarrollo de probar productos o sea hay que darles un aplauso un aplauso y muy alto el tiempo de marcha malo hace un trabajo desde luego muy importante seguramente poco valorado porque somos así no valoramos lo que tenemos al lado nos valora valora más el centro yo desde luego les valoro desde que me dedico a esto porque yo no sabía casi nada de abejas me abrieron las manos y vamos y siempre he podido contar con ellos para nuestros ensayos para muchos estudios han ensayado incluso cosas que nosotros queríamos que probaran y tal y siempre hemos tenido muy buena relación pero es verdad que fuera de España tienen mucho más valorados Mariano Iges que es el jefe de investigación es de los científicos más importantes a nivel mundial y ahí está es una persona sencilla con la que cualquiera pueda hablar y no me extraña que quieran encumbrar Centro Apípola es muy importante es un sitio muy importante sí el valor que tiene es fundamental para el sector y la suerte es que lo tenemos aquí no somos afortunados vamos a contar con ellos en el programa de conferencias no solamente con ellos que ellos lo tenemos más fácil porque siempre está a nuestra disposición no tenemos ningún problema en este caso pero también va a venir gente Joel González va a venir de Valencia para hablar de las resistencias Pablo González viene desde Argentina para hablarnos de alimentación y Barroa también de Castellón viene Cina para hablarnos de alimentación y ensayos con proteínas lo que va a ser un programa muy muy completo y bueno no solamente el programa también para que la gente se entretenga y aprenda tenemos preparadas catas de mieles tanto para niños como para adultos que es una cosa que me parece muy importante que la gente que el consumidor aprenda a valorar los sabores a reconocerlos también para que los pequeñitos sepan cómo se hace lo de la extracción de miel vamos a hacer un taller de extracción de miel que ya lo hicimos el año pasado el desencanto y bueno así ellos pueden tocar la miel ven cómo se saca bueno vamos a llevar también una colmena de observación para que ahí vean cómo se mueven estos bichitos cómo funciona y bueno yo creo que que no es solamente para el apicultor también para el turismo en general como cultura en general puede ser muy útil ir al día tenemos que aprender que hay catas de todo y no solo de vino de cerveza también de agua miel si tenemos cerveza con miel también exactamente si es verdad con lo cual bueno hemos llegado al final de nuestro tiempo ha sido un auténtico placer contar con vosotros con María Dolores Moreno con José Antonio Bonilla y con Ángel Marco muchas gracias por haber compartido vuestra sabiduría y vuestros conocimientos con todos nosotros y esperemos que el sector mejore y vaya lo mejor posible gracias a los tres y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este primer programa de Guadalajara Pina que todos los jueves estará aquí a su disposición muchas gracias buenas tardes nos vemos en el jueves que viene la ciudad de la miel ha patrocinado este espacio ¡Gracias!